¿Qué pasa con el gobierno de la República? No solo es después del proceso que lo tuvo a lo largo de toda su campaña. Este tipo de afirmaciones me parece que no caben en el nuevo clima democrático que México tiene. 62% de los mexicanos no lo quieren como presidente. ¿Qué hacer para ganarse la confianza de la mayoría? A ver con resultados. Creo que más allá de las diferencias que haya naturales y legítimas entre las distintas expresiones políticas, lo que estoy seguro es coincidencia de todos, es lograr que México esté mejor. Usted ha dicho reiteradas veces que es parte de una nueva generación del PRI. ¿Cómo es esa nueva generación diferente al PRI, considerado autoritario, corrupto y poco democrático? Mira María Elena, yo creo que mi partido ha sido más señalado especialmente por los adversarios, por sus desaciertos y por sus errores. Poco reconocido, pero sin duda hay memoria de lo que hizo en el México postrevolucionario. ¿Cuál será la forma de ganar reconocimiento y credibilidad al nuevo PRI, a este PRI democrático que participa en democracia a través de los resultados? El grupo Yo Soy 132 surgió como una protesta hacia el PRI, pero ¿estaría usted dispuesta a reunirse con ellos y a responder algunas de sus inquietudes? Yo he de lamentar que hayan tomado la decisión de pronunciarse en mi contra, pero llegando al gobierno estoy en toda disposición de escucharles, de tener diálogos y de recoger evidentemente lo que son sus legítimas preocupaciones. ¿Cómo resolver el problema de la inseguridad y cómo enfrentar al crimen organizado? Mira María Elena es claro, con mayor uso de fuerza, con uso de inteligencia, con una acción específica para combatir la impunidad. No hay negociación con los narcos. Ni tregua ni pacto con el narco, con ninguna expresión del crimen organizado. ¿Cuál de los carteles le preocupa más? Todos. ¿Será prioridad de su gobierno capturar al Chapo Guzmán? Será prioridad de mi gobierno combatir todas las expresiones del crimen organizado, incluido el Chapo Guzmán. ¿Los militares se quedan en la calle o regresan a sus carteles? También en las entidades donde hay lamentablemente condiciones de seguridad y donde la sociedad ha demandado la presencia del ejército, de la policía naval, porque precisamente no hay condiciones óptimas para el retiro gradual del ejército mexicano. En Estados Unidos hay 11 millones de mexicanos. Ellos mandan millones y millones de dólares en remesas. ¿Qué le dice a estos 11 millones de mexicanos? Puede tener el compromiso del gobierno que habré de encabezar de que vamos a ampliar y a mejorar los servicios consulares que México tiene en los Estados Unidos. Soy el primer a reconocer que hay un gran número de mexicanos, la gran mayoría, que por necesidad han migrado a los Estados Unidos. Yo espero lograr que México tenga mejores condiciones para que migrar sea una decisión, no una necesidad.